Los abuelos habitualmente tienen tiempo, y si los necesitas, están ahí. Cuando llegas a su casa, dejan todo lo que están haciendo para estar para ti. ¡Vualá! Estamos de vuelta en... ¡La Hora del Recreo! ¡Oh, bambinos! Lo que me encanta, lo que me gusta, los mangiales y mangiales, vamos a cocinar, ¿eh? ¡Sí! Pero antes que nada, mi Lili... ¡Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí está! ¡Oh, oh! ¡Qué horror! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Muere, muere, bichito! ¡Muere, bichito! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¿Una toallita? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi Liki! ¡Vamos a ver! ¡Muere, muere, bichito! ¡Muere, muere, bichito! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos a ver, ¿eh? ¡Venga! ¡Puesame esta toallita! ¡Liki! ¡Por favor! ¡Atrase! ¡Atrase de mi tienda! ¡Bien! ¡Listos! ¡Hagamos algo que me guste! ¡Me encanta el mangiare! ¡Mamá mía! ¡Vamos a hacer un rico y sabroso aguachile! Aguachile de salchicha Para esta receta necesitamos 500 gramos de salchicha Una cebolla morada grande Un manojo de cilantro Dos pepinos grandes 500 gramos de jitomate Una y media taza de jugo de limón Y lo puedes servir con tostadas o galletas saladas No olvides lavar tus manos antes de preparar Por cierto, ¿saben de qué parte de México es el aguachile? No, a ver... A ver, pista, 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 del norte, del norte, del norte ¿No sabes? Del norte de México Sí, sí, na, lo, a, a ver Sí, na, lo, perfecto, muy bien Bien, bueno, ingredientes, manos limpias, todo bien Ahora ponemos esto por la cara, ¿eh? Vamos a ver, mi Liki, por favor, vas a agarrar un poco Un poco, ah, perdone, ah, qué barbaridad Agarrar un poco de cebolla, ¿cuántas? Bueno, mi Liki, va así un poco de acá, de cebollini, ¿sí? ¿Toda? Ah, si quieres, sí Ah, bueno Toda, 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 toda Una taza de cebolla, aún así, ven, ven Dale así, vuelta ¿Te gusta la cebolla? Pues, más o menos Ven, ahora, ahí está Vamos a ver, ahí está Vene, vene, vene Ahora ponemos también los pepinillos ¿Pepinos? Sí Una taza de pepinos, tú vas a mezclar Te vas a ayudarme a picar ¿De acuerdo, mi Liki? Bien, exactamente Vene, vene, vene Ahora sí, tenemos aquí Vamos a ver, ahí me gusta, me gusta Mmm, vamos a ver Ah, claro Está un poco salido esto Ah, mi Liki, mi Liki Vamos a ver, ven acá Vene, ven Bueno, ahora Taza y media, mi querida Avilini Sí De jugo de limón ¿Ven? Ahí está Lo que pasa es que Avilini se apuró Ya lo exprimió ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me encanta! ¡Bangiar! ¡Huele delicioso! ¡Mamma mía! Mezclamos, sigue mezclando No le pares Bien Un poco de... ¡Ah, perfecto! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Creo que la pimienta Algo de pimienta, chicos Vamos a ver ¡Uh, uh, uh, uh! Ahí está ¡Oh, delicioso! Delicioso el mangiare Ven Mezcla, 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 mezcla Por favor ¿Cómo se ve? Ahí se ve, ¿verdad? Exactamente Huele muy rico ¿Cómo vas con esto, Avilini? Bien Viene, viene Mucho cuidado Mucho cuidado Con lo que está haciendo Avilini Aquí hay que supervisar, Avilini Que soy yo Que soy rico De la cuchara Para supervisar Mi cuchara, por si aquí está ¿Eh? Para decir que Con mucho cuidado Viene, viene, viene Ahora Suficiente Suficiente Incorpora, por favor Mucho gusto Mucho gusto Por favor Preséntense Y por supuesto Vamos a deleitarnos La paladar Vamos a ver ¡Oh, me gusta, me gusta! ¿Me pongo así? Sí, por favor ¿Todas? Todas, por favor Todas Aquí somos así Todas ¡Ah! ¡Qué mangiare! Huele delicio ¿Quieren el foro? ¿Quieren? Bien, bien Ahora Ahora todo incorpora bien Vamos a ver Ok Vamos a ver, vamos a ver Aquí vamos a darle rápidamente Sí Hemos poco tiempo Venga, venga, venga Qué rico huele Bien Ahora El jitomate Por favor, Avilini Vamos a ver Una taza de jitomate Por favor Aquí estoy ¿Me veo? Sí, exactamente Ahora mezcla Por favor Con mucho sabor Y una canción Encantarle, por favor Cuando cocine Vamos a cantar ¿Les parece así? Vamos a permitir Huele muy rico Venga, voy por una cuchara Ven, a ver tantito Vamos a ver ¡Ay! Qué barbaridad El tiempo me gana El tiempo me gana Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay! Vengo llegando Ya llegué Ya te rizo Ya te rizo Ay, permiso, permiso Gracias Vamos a ver Muy bien Claro Lo vacío Hay que quitarle Vamos a ver La cocina es limpieza Limpieza, limpieza Avilini Gracias, gracias, gracias Miliki Ayúdame con esto Miliki, por favor Atrás Ay, el tiempo me gana Ya me puedo llegar Los invitados No llegamos a esto A esto, que barbaridad Ven, ¿dónde están? Bambinos Los bambinos Ay, ay, ay Que espantan No se vayan Bien, vamos a ver Aquí estamos, Rigoletto Ahora Por supuesto Silantrini Por favor Sí Por favor, Silantrini Mezcla eso Vale, dale eso Avilini Por favor Que llegan los invitados Avilini Tenemos que apurarnos Llegan los invitados Que invitamos a comer a la fiesta Y no llegan Ay, que barbaridad Mamma mía Terminaste, ¿sí? Sí Ay, bueno, está bien ¿Cómo quedó? Bien Muy rico Milo, por favor Las tostadas Las galletas Córrenle, por favor Mi Loli Vamos a ver Esto se acompaña con recetas Con tostadillas y galletines Bien, vamos a ver ¿Les gusta el picante, bambinos? Sí Bien Bueno, le aplicamos acá O calaquín por lo suyo Ah, pero qué barbaridad Falta el toque maieste Maieste, ¿dónde está mi cuchillo? Mi cuchillo, niños Aquí, Rigoletto No puede ser posible Ay, qué barbaridad Esto para atrás Miliki, por favor Por favor Ay, a mi Lili Me has ganado el tiempo Ya he invitado Mira cuánto tiene el foro Cuánto gorroncín Y vienen aquí a comer Ay Ay, vaya Sigan matando Sigan matando Bien, vamos a ver Vamos a ver Sigan matiendo Bien A ver, vamos a ver Uy, este aguacatín está bien verde Parece de atlisco Pero bueno, vamos a ver Sí Vamos a ver, sí, ¿verdad? Vamos a ver Huele muy rico, Rigoletto Claro, claro Que es un mangiare esto Vamos a ver En cubitos Por supuesto que en cubitos Vamos a ver Bien Bueno, ahora ¿Quién sirve las tostadas? ¿Quién gusta? ¿Gustan? Sí Pues compre Nada, es cierto Si quieres que miramos Venga, por favor Vamos a ver Ahí está el aguachile Riquísimo, sabroso Vean qué rico Ah, mi lini Huele delicioso Ahora, permíteme Ay, el amor de Mi vida son la comida Me encanta cocinar Ahí está Ahora Aplicamos un poco de salsita Mi lini, por favor Adelante A mi lini, también tú Sí Una galletilla también Si gustas, también Por supuesto Qué sabroso Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Se ve riquísimo, ¿no? Sí ¿Qué tal huele, Abilini? Delicioso Ay, qué rico ¿Gustan? Sí Pues compren No es cierto No es cierto Por supuesto que no Vamos a ver Una más ¿Gustan? Sí Pues compren Una más ¿Gustan? No Pues si no está Bueno, pues si no está Bueno, pues si no está Vamos a ver Venga No quiere Bueno, ahora sí ¿Listos, bambinos? ¿Listos? Viene el momento, Subliven Vamos a ver Listo Oh, mamá mía Tanto picante ¿Listo? No es tanto Agarren, por favor, su Su tostada Y pere, pere Aquí, acá, acá Junto de mí Ahora sí A la una A las dos A las tres A probar Oh, mangiare ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Cómo quedó? Rico, rico 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 Oye, por favor, la cuchara Por pásenle, por favor ¿Les gustan las tostadas De aguachile? ¿Les gustan? ¿Sí? Sí Pruébenlas Están muy ricos ¿Aquí? En los platos Sábados son muy ricos Bueno, chicos Hasta aquí llegamos Esto fue La hora del recreo ¿Quién se despida? ¿Tu nombre, niño? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre, bambino? Milo Milo Dani Valeria Y Adi Por supuesto Y esto fue La hora del recreo A comer, bambinos Adiós Oh, 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 oe Uy